Salsa verde Señora, ¿este qué es? ¿Asado de salsa verde? Este es salsa verde Este es carne molida Carne molida ¿Y el que tenemos acá? Chicolitos Chicoles Y asado ¿Cómo vamos con el arroz, señora? Bien Ya casi queda Que es de la quinceañera Estaba invitada a cocinera La chef especial Muy bien Miren nada más Cuanta comida Qué rico Y ahora vamos a hacer Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye, yo estaba viendo que estaba preparando una salta Estaba haciendo una salsa en el molcajete Estaba haciendo una salsa en el molcajete ¿Y dónde quedó esta cesta de acá? Miren nada más ¿Y señora? ¿Usted qué está a cargo? ¿Qué le tocó hacer? ¿Mande? ¿Qué le tocó hacer? Las visanderas Las visanderas Ajá Es la abuelita de Lupita Es la abuelita de Lupita Le quieren mandar unos saludos a Lupita Una felicitación ¿Qué le quiere decir? Yo te la dejo muchos años de vida Claro que sí, cómo no Muchos felicitaciones Muchos, muchos También amigos que tengo el otro lado ¿Cómo se llama? Cesar García Ah Cesar García Sí Mi hermanito de ella se llama Luis García Luis García también Cómo no, un saludo hasta el otro lado entonces Hasta el otro lado Muy bien ¿Y ya estamos listos para la comida? ¿Qué nos falta? Sí, ya estamos listos ya hermanos ¿Ya? Sí Perfecto, ya está Pues aquí estamos chicos, entre escuelas y caballos Vean nada más Todo lo que vamos a comer Qué delicioso, cómo no Pues bueno, muchas gracias señora ¿Su nombre? Marcela Carmona Marcela, la abuelita de Lupita Cómo no Muchas gracias señora Gracias 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 Gracias